Hoy les quiero platicar un poco del Lincoln LS, un sedán V8 y tracción trasera relativamente barato pero caro a la vez, así que sin más, ¡comencemos! Si son seguidores de hueso colorado sabrán que lo nuestro son los autos clásicos, pero siempre hay espacio para modelos como este, y aunque no hay muchos en México pueden verse relativamente baratos y ya les diré por qué. Presentado como modelo 2000 para hacerle frente al BMW Serie A3 y al Clase C de Mercedes, compartió plataforma con el Jaguar S-Type, la idea era tener un auto lujoso con rasgos deportivos, así que podían encontrarlo con dos diferentes motores, un V6 3 litros de 210 caballos de fuerza con caja manual de 5 cambios, o un V8 3.9 de 260 caballos y caja automática de 5 velocidades. Desde su lanzamiento tuvo un ligero problema con Lexus por las siglas LS, así que terminaron por cambiar ligeramente el nombre a LS, V6 y V8, dependiendo del motor que tuviera bajo el cofre, pero aún así todo el mundo lo llamaba LS. Algo que llamó la atención fue su distribución de peso casi de 50 a 50, algo que muchas compañías consideran perfecto para tener un buen manejo, además de que la batería la encontraban atrás junto a la llanta de refacción. De serie contaba con control de crucero, airbag para conductor y pasajero, acabados en madera y rines de 16 pulgadas, pero si querían tener quemacocos, control de tracción y suspensión más rígida con rines 17, entonces debían comprarse la versión más cara. En el 2003 la caja manual dejó de ofrecerse, pero el V8 tuvo mejoras que hacían que lograra 0 a 100 en 6.5 segundos, también se le instaló un freno electrónico de botón, un sistema de sonido de 10 bocinas, GPS, nuevas calaveras y mejoras en el interior. Pero en el 2005 ya solamente podían comprarlo con motor V8, ya que era el que más se vendía entre comillas, pero aún así fue perdiendo ventas, pasando de poco más de 26.000 unidades en 1999 a sólo 8.797 en el 2006, terminando su producción para ser reemplazado por el Zephyr y para acostumbrar a los clientes, ambos coches compartieron piso en las agencias durante un año. Lo bueno de coleccionar revistas es que pueden ver cuánto costaban los autos de segunda mano con el paso de los años, y el LS más caro costaba 345 mil pesos en el 2004, un BMW 325 307 mil pesos, y un clase C rondaba los 303 mil en la versión Elegance. Algunos problemas que podían tener los primeros LS antes del 2003 eran fallas en el sistema de enfriamiento, problemas en la bobina de encendido y el catalizador, además de que el mantenimiento y las refacciones salgan algo caras y escasas sobre todo aquí en México, por lo que pueden encontrarlos en venta por mucho en 60 mil pesos. Ahora ya conocen un poco del Lincoln LS, díganme, ¿se animarían a comprarse uno en pleno 2021? Déjenme su respuesta en los comentarios y apóyenme con su valiosísimo like si el video les gustó.